El Tío, el que hay que disfrutar de el RP, en serio que barbaridad Sigue sigue, se he tirado sac, a ver si le llegas a los Pri aunque sea No es que ya estoy, ya estoy a gilipollado tío A hacer esto una rogue maybe aquí Le ha jodido el banis, intenta escaparte que le ha jodido el banis Prepara tío en rogue eh Si viene a mi ahora Rogue el mig Tengo trinketa Has trinketeado Eh Tiene poder si no Tengo griff si sigue esta loquito Sigue, 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 sigue Ah bueno si, si que hace falta Goach Saca el emped Calen uno el pries eh He bajado en el pries En cuanto lo vea MDS alcear Le he cortado al pries Lo tiene trinkete, lo mata Lo mata, lo mata Eh Será hijo de puta como se ha tirado Menudo cabrón Moneale, moneale ¿Que se intenta hacer? Es que de pegarle al rogue no tiene sentido Bueno, 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 bueno Se te va de las manos loco Se trinketea o me hace chipsot Osea no puedo No, no, no Padenas en rogue Me ha hecho un puto goach por la espalda Tío Vaya barbaridad tío Que mierda es esa El pries igual muere, si le pegas unos tío muere Tío, me ha hecho un puto goach por la espalda tío 40.000 metros ¿Lo habéis visto? Tío 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 Vale, bueno Es peor Que va, coja al pries Y le caliento la puta boca Dale loco Caliéntale la puta boca Te quedan dos segundos de sac Vale No, no, no Me cago en tu cabeza Dispersión Sacaba rogue, le meto a danza rogue Capa de las sombras Danza de las sombras Danza de las sombras Danza cara polla Ven aquí tu patata Eh En fin de mal kidney Al arido psíquico Mira, hablando de warpas tío Claro, eso te decía Gripe a pala y le meto un jabero de la cabeza Espera Que estoy ganando un poquito de PR De chillin Mano de libertad Mano PR Mira, de hecho ha tirado fluido Igual esperamos el sac, ¿no mejor? Como vea, sucio Cuatro segundos Cuatro segundos Va, aquí, aquí Tres Dos Uno Me cago en su muerto, loco Me quieres desarmar, el canapoya Desarmar Claro, ahí está Vale, vale Eh, te me he ido a la warrior, eh Igual, te cunde pegar Estoy pegando Estoy pegando ¿Quieres ir pala? ¿Quieres ir pala? No tengo hammer, eh Mejor hacerlo con los gobs y ya Hostia, hostia, Adri Fue un peta Ya No pasa nada Mete el suelo elefado este Mete el suelo elefado Pa quitarme el... Confía, dale war, confía, confía, confía Me lo han dicho en las cartas Toma, toma, toma Toma Hostia, que me muerto Le he cortado el pala, le he cortado el pala Trinqueteo, loco Muro, muro Vete, 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 vete ¿Qué tal? ¿Pala? Pero el pala tiene sacro Anda, vete, vete 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 que estamos grifeando la arena Vete que la estamos grifeando Oh, qué buena grip, eh Le faltamos TV, eh Se me va el muerto en el suelo El pala no tiene manada, el pala no tiene manada El saco... El saco gargola, eh Vale El final me hace fear, disipa y agarra lo así puedes Y que ya trabaje un poco El pala no tiene manada, está más seco, tío Coño Estoy fumando, peta Va a tener que usar la stun de pet Si, si, vale Tengo el rol al lado, eh Van a ti Viene a mí Viene a mí, viene a mí el patata Igual los hago Si, a ti, a ti Me meto extraña, eh Me viene el roguer Lo dejo en cadenitas Está rogué ahí Me ha hecho goch Trinque a ti y le pego, trinque a ti y le pego Bo, 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 bo Vale Vamos a Lele y no le vamos a castear Ah, pero... Pero... Ah, que es Spresh, Spresh Vamos a Lele, vale Vamos a Lele Que creo que es lo más... Le meto Arre Arrepentimiento MS al arre Está solo contra... Trinque Stuneo al chaman, eh Si hace falta... Stuneo para, Stuneo para Stuneo para Cuidado que tira más, tira Y le va silence Mano de protección Igual lo... Lo mato yo, lo mato yo Vale, vale Es que tienes que decir RP y sale RP, tío Eh, está... Al lado tuyo Pa' mi, eh Aguantas un poco a rock, eh Espérate, que estoy medio muerto, tú El pieza ya está medio muerto, eh Vale, vale, vale Vale, corto Si castea seguramente Gouch No puedo trinquetear esto Disarm Tiene fea el PRIX Como es anime Es anime al fear Coño, que me atascado Vamos al roguer, vamos al roguer Vamos al roguer, vamos al roguer, vamos al roguer, 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 roguer Lo reventamos, lo reventamos Tú has tirado, ya, ¿no? Sí Te puedes ir un poquito a los OS, maybe, que te lo gripe, oh Hammer, 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 que coño Tírale Trinqueteo Vale, buena, Wilson El palo tiene poco mana, yo... esto es... Lleva con Improved Hands, tiene patata, eh ¿Quién metió un arrepentimiento early? Esforzamos un Trinqueteo Vale, espérate Eh, cuida, cuida, represalias, eh Cuidado Te dejo el sacro a ti Mete el solo lefado Ya, 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 estamos trabajando en ello A ver Metido... Llevas sacros Currucar en pet Vale, no te ha quitado nada Hammer, pala, que tiene playa, tienes... Go-go-go-go-go-go-go-go-go, vamos, vamos, vamos,- credibles para la pala, para la pega Pala, para la wea Pala, FORA, Pala Vale, el trinquete está bien, está bien. Chill, 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 chill Actitud de batalla Ira radiosa Regeneración Irakunda ... Vale para спокойno Trinquete. Siguiente hammer, en... 24 Estabeas las Pets si quieres, ¿no? ¿O está bien ahí? No, me estaba jugando un peta, la verdad Vaya, tengo las macro de 3v, no puedo curar Igual, igual, igual a salvo Como un pequeño petilla, la verdad En cuanto tienes el hammer, tú tienes en 5 segundos Te vas con el puto improve Espera, 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 espera que se acabe la freedom 4k, me ha cascado Me ha cajado 4k Estoy por tirar la... Que te mata el pala, que te mata el pala Estoy por tirar la puta argola para sacrificar Tengo stun de pet El hammer en 20 Bueno, buena stun Tengo poco pet Vale, voy por el otro lado, te curo Otra curilla Poner al pala Hammer en 7 Tengo grip, pilo tormenta Con lo que puedas A currucar en pet Lo cancelo Suelo le fado El pala tiene freedom, tiene 5k de mana al pala Tengo hammer ya, tengo hammer ya Vale, tengo argola Vale, atento, 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 atento Tendría que haber metido freedom a eso Te dejo la freedom ahora Ahora, ahí, 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 ahí Vale, cuidado Hace falta la bob No, 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 me tiro en tereza Vale, bien Improvo el hamstring, cuidado Te tiro bob, sí, ¿no? Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser Te la dejo ya, te la dejo ya Me la rompe, me la rompe el carapolla Sacrifico Mana de libertad Es freedom, tío Voy a intentar matar a la guarda que no tiene mucho mana al pala Full presión, full presión Actitud defensiva Actitud radical ¿Tiene freedom en algún momento? ¿O cuánto le falta? Buena re, buena re, buena re, buena re Pala, pala que tiro plea Pala que tiro plea Está muertísimo, ¿no? Invisibilidad Vamos a ir aquí, aquí, aquí En el montaje del DK tienes vídeos contra BlackBetty Con el chaman Y contra Vayne con el warrior Pues habré jugado, pero creo que nunca he ganado Creo Igual con algún alter, sí Esa gente tiene 40.000 personajes Coño, espérate que dentro Estoy en combat Estoy en combat Mierda Te va a meter ship, imagino Van a ti Bueno Trinqueteo Vaga stun, roga stun de pezzi Vale, eso es Silence al... Trinquete mío, ¿eh? Stun de pez a rogue a la cloac Está muerto, no, eh No sé ya, esto es una memada Esto... Espérate, ¿y si jugamos aquí? Vente aquí, vente aquí A ver si el PRI Tarda más en llegar y tal Danza de las sombras Alarindo en mi Infusión de poder Supresión de dolor Disipo a la pompa, ¿en serio, tío? No, no, si no me la he echado Ah, vale, vale, vale Como he visto me tiramos a cifre Ahora sí Me curo enterito Me he cortado más dispel, ¿eh? Para que sea Jesucristo Que te bendiga De nada, Adrián Por el... Trinquete a la blind Atento a... A estas cositas Vale, eh... Freedom al... No Tiene kidney, tiene kidney, tiene kidney No, 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 no Me viene Zap Vamos a ahorro, vamos a ahorro Que tengo grip al cast Y al PRIEST No tiene fear Pega sin miedo, pega sin miedo Vale, vale No toques al PRI Sprint Buen hammer, la verdad No se muere el maricón ¿Es tú un al cast del PRIEST? Danza de las sombras Danza Está muerto yo creo Viene fear, tengo ese anime No, no, no No tiene mana el PRIEST, eh No tiene mana el PRIEST Aguanta un poco nada más Yo aguanto Coach TR No tiene mana Yo tampoco, pero... Me da para una sentencia Es la madre que me parió No me da para una sentencia Tiene kidney en cuatro Voy para allá Cereza Meter una sentencia aunque sea hombre Un Identpie Más 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 ¿V chains Más Gracias.